Señor diputado, ¿qué le pareció esta visita de la licenciada Margarita Zavala aquí a Tizcaltitlán y su tierra? Extraordinario decirles que para la gente de esta región es histórico, ya que pocas veces hacen presencia funcionarios del gobierno de este nivel, estamos hablando del federal, y hoy que esté la esposa del señor presidente de la república es histórico para esta zona, y sobre todo a la gente, a las mujeres las motiva a que bueno, de alguna manera sigan superando. Hoy ella destaca varias acciones, una de ellas tiene que ver con la salud, recordemos que en días pasados el señor presidente de la república hizo presencia aquí en el estado, donde inaugura dos hospitales, uno en San José del Rincón, otro más en Amaralco del Becerra, y también el señor presidente hoy destaca que aquí en Tizcaltitlán se está terminando de construir una clínica también y hizo oportunidades, otra más en el municipio de Temazcaltepec, y esas son las acciones en favor de la gente del sur del estado por parte del gobierno federal. También destaca lo que son los programas federales oportunidades, el programa federal 70 y más, y también así el programa federal seguro popular. El presidente de la república ha informado que ya hay una cobertura de 93 millones de mexicanos, con lo cual él pretende llegar a la meta para el año 2012, donde todos los mexicanos de alguna manera tengan una seguridad social. Yo creo que eso es importante, que la gente lo sepa, lo conozca, y en ese sentido el país va a ir creciendo, en oportunidades y que le va a ir mejor, ese es definitivo. Es un evento organizado por el DIF municipal Tizcaltitlán y donde lo coordinó con el DIF nacional, pero déjame decirte que si le ponemos número pues va más allá de las mil familias, entonces yo creo que en ese sentido las familias, hoy no es un kit común y corriente, es un kit que tiene que ver con limpieza, tiene que ver con unas cobijas, que de alguna manera es una zona fría, pues les va a ayudar en mucho. Pero yo creo que ahí en ese sentido, yo quiero destacar algo, del programa Federal Oportunidades, donde las familias reciben dinero en efectivo, déjame decirles que yo traigo una gestión ahí, donde traigo una persona capacitando a mujeres para que produzcan hongos Z, que del programa Federal Oportunidades, lo que les den dinero, las madres puedan de ahí destinar 100 pesos a la compra de semilla y de toda la materia prima que se utiliza para sembrar hongos Z. Yo creo que en ese sentido es algo de lo que tenemos que estar haciendo para que ellas no malgasten ese recurso, que es el esfuerzo y la aportación de impuestos de todos los mexicanos. Entonces en ese sentido es lo que estoy haciendo, esa capacitación que yo quiero destacar y esa dinámica la traigo ya por todo el distrito y otros municipios rurales, donde estamos enseñando a producir alimento a las familias. Yo traigo una gestión extra gubernamental, donde estoy tocando las puertas de los empresarios, donde por ejemplo a la gente del campo le estamos apoyando con un kit de herramientas, que consta de carretilla, pala, pico, asadón y una hoz. También así estamos gestionando bombas aspersoras, tinacos de 1.100 litros, también paquetes avícolas, nada menos el año pasado, fue en la gestión que tuvimos, se trajeron cerca de 14.000 paquetes en diferentes eventos. Se dice fácil 14.000, pero asciende más o menos a unas 70.000 aves, en lo que son pavos, codornices, patos. Entonces en ese sentido se apoya la economía del hogar. Yo le digo en el mensaje a la gente que muy fácilmente yo podría llevarles por evento 200 pollos rostizados y les puedo dar un pollo a cada familia, pero al cabo de dos horas ya ni los huesos existen. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Llevarles los paquetes avícolas para que ellos puedan crear los pollos y sobre todo que esa cultura de la crianza se la infundan a sus hijos, a los pequeños, para que cuando crezcan sean gente responsables y que contribuyan a la economía del hogar. A todos los de la región y a todos los mexiquenses, un bonito año, vamos iniciando el año y que es este año de mucho trabajo y de muchos éxitos. Felicidades a todos.